Esta mañana y con motivo de la discusión en el Parlamento en relación con segundos trabajos de los diputados, algunos de nuestros representantes han salido a la palestra para negar dichas acusaciones. Señorías, no es cierto que tenga otro trabajo además del de diputado. Yo he venido aquí para hablar hoy claramente y ofrecerles más de 30 sabores de helado, 30 sabores de helado de la mejor calidad. La combinación chocolate y menta nunca falla. La maracuyá y melocotón. Vamos, 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 que nos los quitan de las manos. Nada de otros trabajos, señorías. Yo me comprometí a trabajar por el pueblo y para el pueblo. ¿Cómo trabaja para el pueblo este maravilloso robot de cocina, señorías? Última tecnología y que puede ser suyo por la módica cantidad de 50 euros al mes. Me ha tocado a mí que me acusen de semejantes mentiras, pero a ustedes les puede tocar un magnífico jamón. Muchas gracias, secretario. ¡Pan, chorizo y jamón! ¡Pan, chorizo y jamón! ¡Los dos últimas tablitas! Agradecería no volver a escucharles decir que tengo mucho morro porque trabajo en 30 sitios, pero ustedes seguro que sí que quieren escuchar los últimos discos. El de Amaral, el de Melendi. Vamos, señorías, que sé que le gusta mucho Marcelino Barrena. Venga, que lo tengo para ti. ¡Agua!